Esta misión ha valido para utilizar las botellas, las botellas, no merecen la pena nunca, son botellas, son lo peor, él literalmente consigue esto porque sí, y ahora tengo, uuuh, mirar el palo de la noche, ataca a tu aliado, y voy y lo tiro al fuego, ¿será posible? Vale, es la maldición del bastón, si os toca caeréis al fuego irremediablemente, aunque haya sido sin querer, pero da igual, era totalmente a propósito, pues nada, nunca conseguiré que trabaje la gente para mí, aunque ahora sí que puedo meter en nómina al tío del puente, a lo mejor puede ser mi superamigo a partir de ahora, de hecho, la única misión que hay es la de Barney, vámonos a casa entonces. Barney, tú, no toques la alarma, eres amigo mío de toda la vida, seré hijo de... Para que te confundas, el bastón está estropeado. Au, tú eres mi amigo ahora. Gracias a Dios, menos mal que esos... ¡Le ha apuñalado! La madre que le parió que hardcore, vale, vámonos. Elefante, ¿quieres ser mi amigo? No funciona. Infiltración... Oye, Ká, por fin podrás servirme de algo. ¡Me cago en...! ¿Dónde está la base? Aquí. Vamos a jugar como... Barney, creo que no tengo nada que vender. No he conseguido robar nada nuevo, guay. ¿Cómo se...? Vamos a poner los poderes. Magia para empequeñecer. ¡Mini elefante! No funciona. Perdona, ¿cómo funciona el poder? Golpeándolos. ¿Tengo que pegarles cuerpo a cuerpo? ¡Tun, tun, 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 tun! ¡Paticas, man! Al ataque. Con sus paticas. Ahora no hay ni un guardia en el camino, joder. Se han enterado. Debe ser la linterna esta verde que tengo. Gigantesca, que llama muchísimo la atención. ¿Qué a ti no puedo matarte? Tú eres el guardián del puente y me caes bien. Sin embargo, de tu amigo no puedo decir lo mismo. Oye, es un experimento científico. Te necesito. ¡Ah! Sigue siendo más grande que tú. Barney, no quiero decir nada. Y a la alarma. ¡Ok, vámonos! Ah, claro, aquí ya entré. ¿Para qué he venido aquí? Barney, si quieres Smokings, ya no quedan. ¿Cuál era mi misión exactamente? A lo mejor tengo que ir a la habitación del guard... ¿Cómo se llame el tío este? ¡K, por Dios! No tenemos tiempo para esto. ¡Mini K! No. K no. Es inmune a los poderes mágicos. ¡Wiii! ¡Wiii! Creo que me he salido por salirme. ¿Hay que ir afuera, de verdad? Yo es que he visto el símbolo verde y me tiro para allá. Aquí no hay nada. Aunque por ahí puedo subir al tejado. Mierda, perdón, perdón. Ah, es verdad, el símbolo está ahí arriba. ¡Qué cosas! Bentley, ¿cuál es tu estado? Estoy en posición con el helicóptero. Preparado para neutralizar todas sus defensas tierra-aire. Necesitaremos un dominio absoluto del cielo durante el golpe. Vale, ten cuidado. Las piezas de helicóptero son caras. ¡Enemigo avistado! Ah, no hace falta ir físico. Bentley, utiliza el joystick analógico izquierdo para dirigir el helicóptero. Impulsa el botón X para soltar bombas. Si pierdas la pista del jeep, proyectaré una flecha holográfica. Síguela para volver a la acción. Se maneja maravilloso. ¡Uh! ¿Sabéis lo que más mola? Estamos desactivando las defensas antiaéreas de forma aérea. De la forma que estaba diseñado el coche ese para defender. Están lanzando misiles. Gira rápido para esquivarlos. Oh, no, no me puedo. Creo que tenga fallos nuestro plan de utilizar métodos aéreos para... Para atacar a un objetivo antiaéreo. ¡Buen vuelo, socio! Ese jeep ya está fuera de juego. El cielo estará despejado para el golpe. No se lo tenía en un jeep, no era para tanto. Ben Lay mato un jeep sin motivo aparente, pero bien. Es un mini helicóptero como de juguete con millones de bombas. Bueno, sincronizad vuestros relojes. Este golpe requiere una precisión extrema. Este es el plan. Empiezo yo. ¡No, mi puente! Demoleré el puente principal del palacio. Así evitaremos que lleguen refuerzos desde el pabellón de invitados y con suerte distraerá a los guardias de la sala de baile que vigilan las alas de Clockwork. Sly aceptará la propuesta de baile de Carmelita y mientras la multitud está atónita con su tango, Murray descenderá a la sala de baile en el torno electrónico. Una vez abajo, cortará las alas y volverá a subir para huir. En otras palabras... El rey debería salir del palacio. Vamos a joder la fiesta. Yo cumpliré su huida con el helicóptero. Cuando haya cruzado el puente levadizo, todo habrá acabado. Gracias, poca batería. En otras palabras, vamos a cargarnos la fiesta. Por joder, mayormente. ¿Tengo algo que vender? Nada, ¿no? ¿Puedo vender tu helicóptero? No creo que vaya a ser mucho más útil. ¿El Lai? ¿Cuál es la misión exactamente? ¿Quién la empieza? ¿Yo o quién? Barney. ¡No, Barney! ¡El puente! ¿Hara qué había hecho un amigo? En el guardia del puente. Vamos a apuñalarle por la espalda y a matarlo. Solo porque sí. ¿Por qué, Barney? ¿Son celos? Son celos. Estúpido Barney. Pues nada, vamos a matar al superamigo del puente. No sé exactamente cómo, pero vamos para allá. Míralo, ahí viene. Sin sospechar que puede ser su último día en el trabajo. Retiro forzoso. Por causa mayor. Pues nada, esperemos además a que esté en el puente. Vamos. Voy a hacer tu puente. Me canso de esperar. Bien, Bentley. Murray y yo nos dirigimos a nuestra posición. ¿Aún crees que puedes demoler algo tan grande? No hace falta ser ingeniero para saber cómo volar un puente. Primero pondré cargas en todos los listones inferiores. Cuando la estructura se desestabilice, los anillos de contención de los listones superiores saltarán. Lo que me permitirá bombardearlos. Lo que a su vez hará que todo se desmorone. Tú vigila tu cabeza cuando eso se desestabilice. Necesitamos tu cerebro de una sola pieza. ¿Por qué necesitamos un libro del tamaño del Quijote para explicarme cataplum flum flum a la cosa de explotar? Y ya está. ¿Cómo pongo bombas? ¿Círculo? ¿Cuadrado? ¿Triángulo? Tú haz cataplum flum 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 a la cosa de explotar y ya está. Cuidado con las piedras que desprende. Y yo lo entiendo. Tan solo quedan dos listones aquí abajo. Ouch. ¿Cuál me falta? A ese le he bombardeado. Eso es un recuento de votos. Mientras tanto, sin darse cuenta de que el suelo tiembla, nuestro querido superamigo no se podrá ir a tiempo y morirá forever. Y todo estará, el peso recaerá en nuestras cabezas. Estúpido Barney, con su sed de sangre asesino. Desconsiderado. Si no te ha hecho nada. ¡Oh! Una pregunta. ¿Cómo sudes después, Barney? Porque tú no sabes engancharte a las cuerdas. Ah, por aquí. ¡Oh, oh! Ha muerto. Un minuto de silencio por... El guardia sin nombre. Estúpido como te llames. Me jodió el minuto de silencio, que lo sepas. ¡Oh! La maniobra de distracción de Bentley ha funcionado. Inicio de fase 2. Yo me encargo de Carmelita y de la gente. Y tú del trabajo sucio. Seguro que no sospecha nada Carmelita. Venga ya, no puede ser tan tonta. Señorita Fox, creo que me debe un baile. Seguimos. Creí que se había ido. Seguimos con el antifaz. He tenido que ir a ajustarme el antifaz. Disculpe. ¿Por qué llevas un antifaz en público? No es el mismo baile. Creo que es el mismo baile. ¡Turu, tururu, pisotón! No, era pisotón. Si bailamos muy mal también llamamos la atención del público. No hace falta bailar bien. X cuadrado. Mierda. Quería ver de verdad a fallar. No esperaba que fuera tan repentino, pero vale. Ahora sí. Este es el baile de verdad. Eso es lo que hubiera pasado. Si me hubiera dado al botón contrario del que le tengo que dar. El principio es lo más soso del mundo. Triángulo, triángulo, triángulo otra vez. ¡Ey, mira, Murray ahí detrás! ¿Qué haces? Va bajando poco a poco. Lo que pasa es que la polea en realidad utiliza la fuerza de nuestro baile para bajar más rápido. Así que tenemos que hacerlo todo bien. Es el poder del... De la danza. Me resulta usted familiar. No jodas. ¿Trabaja para la justicia? Sí. Trato a menudo con policías en mi trabajo. Es como una película de ladrones de estas. Pero sin ninguna de las sutileza. Es lo más descarado del mundo todo. Ahí era X. Me confundí una vez. He fallado un paso. Se me ha dado cuenta. Lo siento. Ah, me hubiera gustado la sierra verla. No es lo más complicado del mundo, pero bueno, es algo nuevo. A ver cómo se da el combate contra el jefe. Sí. Guau, qué apasionante el C. Estúpidos tangos que son más largos que un día sin pan. He fallado otro paso. Por quejarme. Aunque no te lo muestran abajo. Tienes que saber que lo ha fallado para ver que lo ha fallado. Dos malos pasos. Dígame fuera de ti. Son los zapatos. ¿Cómo se llaman? ¿Y estropear el momento? Ah, no. No entiendo. Las alas. ¿Qué ha pasado con las alas de Clockwork? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Quién ha podido...? ¿Eh? ¡Cooper! Cooper. Guau. Buen trabajo. Eres un ángel. Murray. Vamos a juntar todas las piezas para que nos las acaben robando delante de nuestras narices como estúpidos y junten a Clockwork. Descaradamente. Ya me ocupo yo de los guardias. Tú no te pares. Es que se me olvida que botones para disparar casi la cago. ¡Wiii! Ataque helicóptero. ¡Estas cosas pesan! No te preocupes. Yo te protejo. Mira que viene a punto. Creo que le he dado. Es que se controla regular, regular. ¡Qué derrape! Oye, ¿por qué vas por ahí? Pensabas que ibas a ir para abajo. No está nuestra guarida abajo. ¿Qué haces? No des una vuelta a la ciudad. No es el momento. Sé que te he utilizado poco. Hemos explorado poco contigo. Pero es que... Lo de no poder subir a los tejados apenas... Pues... No es momento de hacer turismo. ¿Qué ha dicho? ¿Te has cagado en mi padre? Creo que se ha cagado en mi padre. Dios, qué bien manejo el avión. Ya falta poco. Es que... Es que has decidido dar la vuelta por el lado más largo. Tío, has cogido el puente para arriba que te he visto. ¿Qué te crees que no me ha prendido la ciudad? Pero sí. Mira, ¿sabes qué? Voy a dejar que te apuñalen una vez. Por desgraciado. El de atrás se lo ha ganado. Venga. ¡Apuñala! ¡Apuñala! Creo que le ha dado. Supongamos que le ha dado. Esa estatua no me la voy a cargar. No me voy a cargar la estatua. Nos cargamos el pato en el otro lado. Quiero cargarme esa estatua. Cuando los chicos y yo huimos con las alas de Club Web, Carmelita se descubrió y empezó a arrestar a diestro y siniestro. ¿No me enfrenta...? ¿Jefe? ¿No? ¿Pelea? Con su reputación destrozada, Rajan se vio forzado a escapar de su club en fiesta. Ahora está escondido en algún lugar de la jungla. Nosotros nos tomamos un descanso y fuimos a Bollywood. Nos costó bastante, pero conseguimos arrastrar a Murray al set de un auténtico musical indio. Guay. Bollywood es bueno. Me costaba ver a los chicos relajados, pero Rajan estaba aún allí fuera, y yo sabía que aún nos quedaba lo peor. ¿Dónde está mi combate contra jefe? Van a utilizar... ¡Al mismo jefe para dos capítulos! ¿Qué cosa más rara? ¡Es nuevo! Y todas las cosas nuevas son malas automáticamente. Las novedades, la innovación es siempre mala y peligrosa. Así que me siento confuso. A la par que he citado. Ligeramente. Pero bueno, vamos a ver el comienzo del capítulo 3, y lo haremos el próximo día, pero me cambian cosas, y no me gusta que me cambie... ¡Oh, no! Va a haber... ¡Uh, tiene el corazón! Va a haber más botellas en la jungla que encima... en la jungla... ¡Esto verde! ¡No las voy a ver! Tuvimos que investigar bastante, pero al final conseguimos localizar el lugar donde Rahan se escondiera. Va a hacernos cálima... Había logrado transformar un templo abandonado en el próspiro centro de sus operaciones ilegales. Pero con Clockwork. Y allí deberíamos ir a buscarle. La jungla era demasiado espesa para conducir por ella y tuvimos que caminar bastante. Y para encontrar botellas. Encontramos problemas por el camino, pero continuamos. El templo era algo más que el escondite de Rahan. En él estaba el corazón de Clockwork. Una bomba tan fuerte e incansable que podía multiplicar por 10 la producción de la especie. Algo bueno para Rahan, pero malísimo para el resto del mundo. Espero que no cuente demasiado con ese corazón, porque esta noche me lo llevo. Ok. Slime Cooper y la banda. En... El... Depredador despierta. Y eso... Eso no es un tigre. Eso es el Bigfoot. Lo cual va a ser el jefe sorpresa. De repente saldrá de la espesura y derrotará a Rahan. Y diríamos, ¿qué cojones? Y tendremos que enfrentarnos contra Bigfoot. Pero estamos en una especie de templo en medio del Amazonas. O por ahí. Así que guay. Seguro que las botellas no están en lugares súper frustrantes en absoluto. Así que... Vamos a guardar y vamos a dejarlo aquí. Pero... Solo un jefe para dos capítulos extraños. Salvo que sean dos. Rahan y el Bigfoot también. Pero lo que sea. Venga. Ya digo. La semana que viene. Cuando sea. Probablemente la semana que viene. Más Comic Sans para todos. Así que eso. Adiós. Comic Sans. Porque...